Fierro, sus amigos de Grupo H, Fierro con mi compa Emanuel Guzmán, se llama el corrido del Ja Ja Ja, márquete con Pachuy Eso A los quince años ya estaba moviendo patas, cruzando la harina y hueca le aventaba Andar de pollero era lo que dejaba Pero al paso del tiempo las cosas cambiaban Lo que yo quería es hacer más lana y en las azules yo me enfocaba Habiéndonos en el ruido, listos para el refuego Y una góglisa para tronar Eso viejo Y ahí le va su corredito compañero que Y arriba la filiquera compañero Por eso en la filiquera me miran paseando con unas plebitas vamos cotoreando Y un churro de boca que me estoy forjando Con la sala roja en la que yo voy pisando ropa de marca me miran anuzando Y en la mano roles que yo voy portando Y a los quince años ya estaba moviendo patas, cruzando la harina y hueca le aventaba Andar de pollero es lo que dejaba Y a mi vestido plebada No diga nada, el apodo ya lo mencioné Y arriba la filiquera viejo No diga nada, el apodo ya lo mencioné No diga nada, el apodo ya lo mencioné Gracias.